La otra tema que nos va a cantar, vamos a cantar de nuestro Joan Sebastián, Estos Celos, para todos ustedes. La otra tema que nos va a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Que tarde comprendí, contigo tenía todo y no perdí, te miré, con tu melena al viento, y tú miras, al rato de tu escorte, tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar, que no voy a ser lo que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin mí, lo peor es que muy tarde comprendí. Contigo tenía todo y no perdí, contigo tenía todo y no perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error. Contigo tenía todo y no perdí, contigo tenía todo y no perdí, contigo tenía todo. Contigo tenía todo y no perdí, contigo tenía todo y no perdí.